Hola a todos simmers y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Joana, por favor miradme a mí, no miréis la pantalla, por favor, os lo voy a pedir, por favor, os voy a dejar el videito anterior por ahí encimita y sí, sí, ya podéis mirar la pantalla para la gente que me está escuchando solo y no me ve, increíble, pero es cierto, veis que Blue está tan colado por Bloom que va a proponerle matrimonio, acabo de entrar la partida, esto os lo juro yo con lo que yo más quiero a mí me va a dar un infarto yo esto no lo esperaba os prometo que yo esto no me lo esperaba, era algo que no entraba en mis planes, te lo juro ¿qué hago con mi vida? a ver, ¿qué hago con mi vida? ¿qué hacemos? no había mejor manera de comenzar este episodio no la había, ¿no? o sea, no no la había, no, no te digo yo a ti que no es que yo no he hecho nada es que estoy en 33 estoy ¿eh? le voy a dar a por supuesto ¿vale? pues porque ella está enamorada de la ONA dejó de ser anticompromiso por ser fiel por él pero vamos que me parece muy pronto para todo esto, ¿no? pero bueno que sí que sí acaba de comprometerse madre mía increíble pero cierto Tais que está tan colado por Plum que va a proponerle matrimonio otra vez ahora me salió diferente, ¿verdad? ¿qué pasa? ah, vale, no que estaba como bugueado porque no se habían dado un abrazo ella quiere expresar devoción vamos a empezar flojito no hay luz no hay luz porque expresa la devoción que es lo que quieres porque es la jornada ¿quién está embarazado allí? ¿quién está embarazado allí? tengo hipo ay mamá mamá estás embarazada no puedo más voy a llorar no puedo más con esta serie mamá estás embarazada mamá mamá yo no puedo más no puedo, ¿eh? os lo juro que yo no puedo más con esta serie a ver voy a quitarlo del plan de acción del barrio si encuentro donde está el buzón aquí voy a quitar el plan de acción del barrio este de ahorro de energía este ¿vale? gracias si hay mucha luz lo siento pipí por favor no han hecho nada raro ¿vale? no, no han hecho nada raro eso fue de la otra vez seguramente olvidaos un pipí ya está comete el gran desayuno mi reina hoy es el día de la cosecha no lo veis porque estoy yo encima pero lo podéis ver aquí es el día de la cosecha ¿ok? ¿eh? ¿qué le pasa a mi gato? ¿qué pasa? pregúntale una caja de arena limpia está limpia arco ahí la tienes ahí está limpiando hay que tirar a ver puedes salir de aquí cariño restablecer lo he estado pensando y quería preguntarte una cosa ¿quieres vivir conmigo? mira yo cojo mis cosas me voy os dejo aquí sin nada y dejamos que el juego haga lo que quiera ¿no? porque lo que está apareciendo es que el juego aquí hace lo que le da la puñetera gana estoy notando por la cámara de forma que me veáis pero yo no paro de moverme total yo a tu casa o a tu a la mía me encantaría vida en común tú a la mía unidad fuera del mundo no él vivía en algún lado pero me da 20.000 bueno no pasa nada sabemos que son de él dios mío esto esto es un no parar ahora yo ya tengo veis que aquí vale relación se lleva con el padre con la madre de ella con el hermano de ella con ella con la prima de ella o sea con nuestra familia habilidades te gusta el snowboard va a ser algo ya contigo bueno así vemos como se comporta uy el lag así vemos como se comporta ya con él ¿qué pasa? charlar vale el snowboard la lógica el ejercicio físico vale le gusta lo que son los deportes podríamos decir ¿verdad? vale y a ti a ti tú eres tú yo sé cómo eres tú a ver voy a voy a vamos a a ver es que me has dejado me has dejado a mí ahora mismo loca pero madre mía pero primero se comprometió y luego se enamoró ah vale ¿veis que? yo es que me has dejado aquí flipando sinceramente ¿qué hacemos? es que claro yo creo que invitar a toda la familia a venir no, no que contra quítame todo esto a ver amoríos no adolescente ligar he oído que has estado trabajando no, no hermano yo trabajando en nada vale y yo se va a ir a tomar viento me habéis dicho yo no aquí no es que le veíais más futuro con ellos me lo habéis dejado en el videito anterior quita esto quita lo amoríos pon look y hasta que yo vea que que hacemos con este look encima lo puse mal dios mío de verdad que estoy hoy estúpida hoy estoy estúpida a ver me habéis dicho veo más compatibilidad con ellos que con daisque yo ahora mismo no ahora mismo a día de hoy en este episodio no en el otro sí en este no la verdad que para hacer no paran es que no paran de estar no ya esto lo vendo mona ya esto mira guárdalo me he enterado tu compromiso no si es que me he quedado loca donde está el gato el gato está hueado no me jodáis el gato tiene que estar hueado uy bueno ven venid que haces deja dais que ya no está que vas a hacer charlar es que no paran por dios y lo que no quiero es yo mandarlas a otra cosa no vaya a ser que ella vaya a hacer algo por sí sola es importante sabemos de qué estamos hablando yo no quiero beber todavía pero claro no paran dios mío me digáis lo que queráis es que os lo prometo con un comentario en el videito anterior mira papá aquí papá no a nuestro abuelo aquí un comentario en el video anterior que me dijo yo ahora es que no los veo veo que había más compatibilidad con ellos que con dais que es verdad es verdad que pasa que ahora creo que la compatibilidad compatibilidad con dais que es mayor por lo menos la atracción física pero se va a comer claro eres glotón no dais que me vas a buscar trabajo tú aquí de cara no vas a estar ya ya mira lo siento bonito pero tú aquí de gratis no aunque me hayas traído 23.000 simoleones no puedes llamar a Arpo a ver si puede venir no puede porque no se puede bajar porque está esto aquí mételo aquí a ver si ahora ya el gato se puede bajar de ahí claro lo pondría deportista ¿no? porque lo que veo yo es que le gustan los deportes ¿no? a ver si hay otra cosa así que yo diga ah bueno no es que yo creo que deportista es que claro me faltan me faltan profesiones os lo juro mira que tienen bastantes profesiones no pero me faltan más pues deportista rey ya te puedes bajar Arpo vas que sí ¿qué vas a hacer? esperar a mascota no, no la vas a esperar porque no va a venir mañana trabajas sí mi vida vida mía de mi corazón tira la comida en mal estado ya que estás en mi casa vas a trabajar a este gato a ver a ver yo ya estoy cansada ya acaricia ay este está cagándose lo que quería era cagar o sea salir de ahí no otra cosa ¿vale? no quiero otra cosa ¿sabéis qué? es que mira a mí me da un miedo ¿qué vas a hacer? reparar filete con champiñón no me quemes la casa que por favor por favor no me quemes la casa me vas a quemar la casa es que lo estoy viendo esto yo me vais a perdonar pero voy a vender a todos los gnomos porque no la veo yo a ella capacitada como para nada tú estás feliz vínculo es que también hubo otro comentario que me dijo Johanna acaba de Johanna acaba de cambiar lo de anticompromiso ay que me quedo sin voz lo de anticompromiso por fiel y sí esto a flipar habilidad cocina ¿sabéis qué? ah pues mira hizo la comida ¿cómo te quedó? normal ojo está bien se quedó flipando porque él no pensaba que le iba a quedar tan bien ¿tú ya comiste? ven acá sirve de una ración sirve de una ración que él haya hecho la comida para ambos porque normal los sims hacen comida para uno no hacen comida o sea no hacen una ración de comida sino hacen una un plato no raciones ¿podéis sentaros? digo a ver ¿puedes sentarte? ¿eh? y charlamos digo dile mira he hecho la comida y un no no pero come come cómete el filete que tienes hambre bonito estábamos destinados díselo pero cómete el filete no él no tengo prisa mira yo tengo el café aquí como siempre mira es que yo de verdad de verdad mira mi café aquí dos litros y medio de ¿eh? venga no pasa nada mmm ahora 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 estábamos destinados le va a decir sí sí lo estábamos le dice ella voy a leer eh mientras vosotros vais a ver esto el juego mientras yo voy a ir buscando las eh el nuestro berry ay mi madre me dan un miedo estos voy a ir buscando las tengo miedo las cosas que casi con esta generación lo voy a leer ¿vale? eh a ver los rasgos tal cual pim pam reglas alcanzar el máximo nivel de las habilidades ¿vale? y otras dos de tu elección alcanzar menos el nivel 8 en 6 ¿vale? completar la aspiración del sim del renacimiento que es la que estamos haciendo divorciarte de un sim y luego casarte de nuevo con ese sim vivir en al menos tres mundos diferentes a lo largo de tu vida y eso es ¿qué está pasando? ¿qué están haciendo? vale no estaban haciendo nada vale lo que hay que hacer no estaba viendo nada no pasó nada ¿verdad? hay un gato llorando ven aquí acaricialo ven aquí da el plato mira dale el plato dale el plato dale el plato está ahí llorando pobre yo no puedo ver al gato llorar de verdad ¿eh? ¿dónde meto yo el libro este ahora? Dios mío ¿dónde está para el libro? lo vendo no que no me hace caso ella pasa de mí de una forma flipante te lo juro te lo juro ahora es que ella está limpiando mira que veis no no dais que no mi niño no mi amor ven acá ven acá creo que tú no te has enterado bien de la situación tú vienes aquí vienes al baño usas y te vienes aquí a dormir a este lado la casa es así ella mañana trabaja tenemos que dormir son las 11 de la noche hay que dormir veis que ¿vale? glotón sucia le va a estar los palillos ¿por qué? porque domina los palillos vale es que yo no sé qué hacer con este hombre ¿qué tienes que hacer? hacer ejercicio bueno pues te jodes ¿no lo hiciste? pues no lo hiciste ¿a él le gustaría vivir? estás meando no te vamos a mirar ¿a él le gustaría vivir por lo que encuentro yo como le gusta tanto el snow? pues quizás donde vivía Heliconia o sea la generación amarilla allí en el monte como Revi si la abuela se muere podrían dejarnos de herencia la casa aunque tiene hijos entonces dejadlo no no nos va a dejar de herencia nada ¿qué pasa? ¿no podéis dormir los dos? no cabe no cabe no cabe por esto ¿está? Reina a dormir ¿puedes ir hasta aquí? con la planta no me jodas que es la planta lo que no te deja pasar vamos a poner el mug oye ¿vale? mug oye gracias en el juego gracias a ver si yo la pongo para acá mira la hago más pequeñita quizás hasta luego yo creo que debería de esto va para acá ahí yo creo que ya entras a ver lado izquierdo dais que no lado izquierdo ella y lado derecho dais que venga ahí está a dormir todo el mundo a dormir ahora sí gente ¿habéis visto? la casa es preciosa María Belén sé que lo ves no sé cuándo va a estar en este vídeo porque anda el día a día pero de verdad que yo de la casa estoy enamorada más quisiera yo poder hacer una casa así es que a mí el problema que tengo yo con las casas son los tejados es que una casa queda bonita hecha por los tejados sobre todo me he dado me lo voy a dar rápido me he dado cuenta yo que una casa luce más por los tejados y como yo no sé hacerlos pues ahí hay como si fuera un pueblito ¿verdad? nunca me había fijado ¿dónde está la luna? ¿luna? ¿dónde está la luna? no hay luna ay mírala mírala aquí me encanta la luna oye no según donde mires es que tienes un montón de cosas aquí tío me encanta ay ya te has despertado ¿ya te has despertado? ¿y te pones a jugar? está triste ah por el día de la cosecha rebuscar en la basura por ser lotón esto no bonito comerte en tempie pues él lo toma no le gusta la lógica vale me gusta que te guste la lógica pero digo yo que uno cuando se levanta va al baño se pega una duchita se cepilla los dientes digo no sé yo ¿eh? digo podrías hacer el desayuno ¿no? preparas un café o cuando ella se despierte que va a ir a trabajar cacho zorro sirves un desayuno una macedonia que es sano ¿eh? yo creo no vas a estar aquí de gratis es que ya os lo digo yo no va a estar aquí de gratis mamá se eleva ay dios mío eres arpo loma loma ay dios mío la cosita ay que me la como yo aquí con mamá ay baja mamá baja mamá usa ¿qué quieres? muestra es amigable vale date una ducha venga mamá cepillate esos dientes y si puedes te vienes aquí ¿eh? y nos unimos a cocinar cuando él empieza a cocinar te preparas café pero ya o sea se prepara solo cariño ¿sabes? es para que se haga solo ¿ves? así lo que no me gusta es eso no puedes preparar café y dejarlo hecho cuidado mira a ver si te deja unirse a cocinar ¿eh? si te deja si no no ¿veis que guap? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué encendió? esto apágalo no me da la gana Plum ha tenido uno de esos momentos de gritar eureka ah mira que bien pienso por padrasto en una uña por ser exigente ah eres exigente si es verdad ¿veis que? ¿vas a encender eso continuamente? digo ya viene ella para acá pero ya tú ya acabaste ¿no? claro ya acabaste ah no llega a tiempo nivel 2 queda asqueroso tiene toda la pinta de que quedó normal vale mi vida sírvete una ración ¿eh? que hizo la comida él para ambos y coges una bebida también si puede ser Plum empieza a trabajar en una hora ha comenzado el periodo de votación ¿veis que? ¡ay! que me trabajan los dos ahora mismo charlar voy a quitarlo del café para que hablen un amistosa ah no un ligar no un entusiasamente por la comida gracias que tienes que hacer algo amigable es que están todo el día ahí ¿eh? a ver a ver si a ti te sale besar yo no puedo más expresar devoción ven acá ven acá romántica cariño expresar devoción madre mía de mi vida os lo prometo sims tan pegajosos creo que nunca había tenido tan pegajosos mira lo que pasa es que la cámara está como muy paellano se han añadido unos auriculares ah vale el gato hay que cepillar al gato ah no le están llamando enhorabuena por ser estúpida ah que era tu padre no me voy a ir a trabajar y no te voy a expresar devoción me voy a ir a trabajar vale a compa ala que estabais haciendo eso era ir a hacer ñiqui ñiqui porque la pregunta así creo yo creo no sé yo ahora cambiaste este en el hospital no porque porque si es a ver vamos a empezar vas a limpiar no va a ver veis que va a trabajar duro y ella tiene que diagnosticar y tratar con éxito un paciente vale para el ascenso estamos hablando entonces ven acá hola que tal derivación médica examinar examinar el cuerpo vamos a hacer lo que pone aquí venga examinar el cuerpo tomar muestra y tomar muestra venga hay que intentar hoy hacerlo todo muy rápido diagnosticar una vez examinado adecuadamente un paciente puede recibir un diagnóstico diagnóstico dudoso gripe de llama sin enfermedades sudores y escalofrío vale ya hay un mínimo puede ser algo de estas dos pedirle que se vaya vale eh te puedo examinar los ojos examinar ojos a ver examinar ojos para emitir un diagnóstico probable en una camilla toma la temperatura por si acaso toma la temperatura toma la temperatura no vaya a ser que te hayas equivocado posibilidad de diagnóstico decente diagnóstico convincente ah vale que hay dos no 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 nos vamos a analizar la muestra del paciente un momentito eh que me vengo me voy a venir aquí a analizar la muestra de mi paciente eh porque eh no no vaya a ser que tenga otra cosa eh y yo le diagnostique algo que no es gracias que ponía que las pruebas han sido un éxito indica claramente la presencia de una enfermedad infecciosa introducir introduce los datos porfa introduce los para que el cliente el paciente no que no me sale que me sale convincente no es que yo eso de convincente no te voy a derivar a escáner para escáner le voy a derivar a escáner porque esto a mi no me está quedando claro emergencia laboral llamando a Plum el laboratorio farmacéutico está de bordado y ha enviado un lote de muestras de tejido confidenciales que requieren un análisis urgente por favor recoja las muestras en el muestrador para proceder a la evaluación usted se espera que primero tenga que atender a este cliente eh hace paciente perdón lo del cliente es porque soy girbolla rápido me va a dar tiempo porque trabajo hasta que hora hasta las 5 trabajo demasiado creo yo una enfermedad tratable que tienes ahora si ah no joder ahora ya se se puede sentar usted se puede sentar usted allí mandar a paciente a camilla vamos allá no no ya está ya está la camilla un momento ¿me puedo examinar? no sudores y escalofríos tiene usted sudores y escalofríos que me hace una gracia fatal ahora que Plum ha diagnosticado la enfermedad puede proceder a ponerle una inyección ah vale hostia que guay claro esto es lo que hacía antes ella que la derivaba la derivaba un médico vale 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 ahora ya te puedo tratar inocular eh si claro ya está eh ya está señor bird que guay paciente cura que guay oye voy a ir a buscar las muestras no tiendo yo a más pacientes lo siento acá conseguir muestras ven aquí vale Plum debe ahora realizar pruebas en el analizador ven acá analizar muestra de paciente dale vamos corre viene ella falta de diversión eh analízame la otra muestra porfa y ahora sí vamos a a ver si me sale casi mi madre aquí vale ya que vas a hacer bailar claro porque está aburrida eh no profesión será registrar datos de análisis en un ordenador de trabajo introduce los resultados del análisis químico de las muestras eh más opciones ah registrar datos de análisis urgentes puedes venga que es la primera vez que este señor de aquí no está en este ordenador la verdad tenemos que irnos al de atrás venga vamos allá reina no tardes vamos vale el iconia mi abuela me alegro de ver tu voz quería preguntarte si debería intentar mira yo es que hazlo que vas a hacer tejer yo mira es que le queda esto esto le queda de de vamos a atender a otro paciente ven acá hola que tal derivación examinar examinar los oídos eh vamos yo sé que ya estás aburrida estás en un momento de tu vida eh ya no te queda nada te quedan dos horitas venga más quisiera yo caminar solo se me pasaran así de rápido bonita venga examinar el cuerpo examinar cuerpo claro vosotros lo veis aquí si veis los dos de abajo me queda esto ya y tengo el oro ya está ya tengo el oro qué vas a hacer leer tómale la temperatura ven acá diagnóstico dudoso tómale la temperatura tienes risa tienes risa eh diagnóstico gases y risitas ese es ese tómale la temperatura pero es ese sí sí que es ese gases y risitas dale dale usted tiene gases y risitas te voy a tratar eh tratar recetar medicación para gases y risitas claro voy a dar yo unas pastillitas usted se va a tomar y se le va a quitar todo claro ya está curadísimo viste me dio tiempo a ser urgentes ahora sí reina ahora sí que sí puedes preparar la camilla por favor para que la dejes bien y ahora yo ya gracias mi vida eh vamos a venir aquí hola mamá que viniste a ver para el hospital ven aquí habla con tu madre eh un amistoso un qué guapa estás mamá venga claro que sí muchacha no te van a decir nada tranquila por nada acaba una hora mamá estás embarazada mamá tú vienes aquí a hacerte una eco mamá porque estás embarazada mamá voy a tener una nueva armada no tienes suficiente con los que hay no me vas a traer más recordar los viejos días mamá ¿qué está pasando? aquí dentro hay un bichito pregunto tienes que ir al baño si te da tiempo vas venga venga vete ese pipí para que no vayas a casa tan hecha de esas que sí que está embarazada ¿qué hace? sí yo me he quedado hasta luego Mari Carmen anonadada con lo que está ocurriendo un pipí tienes hambre lávate las manos mucho este espejo aquí abajo no no vamos a opinar no opinamos no sé ya se acabó el trabajo y es en nada en punto déjame decirle que coma algo no perfecto hoy el día ha sido magnífico Plum la verdad hemos hecho todo fin del turno laboral ¿qué le pasa a la cabeza? ascenso ahí la ascendió hoy Plum ha sido increíble en su futuro se vislumbran ascensos y salud comunitaria Plum la han ascendido ayudante de enfermería ahora ganará 21 ah que ha ascendido vale también ha recibido 384 simoleones un taburete médico las mesas de operación de trabajo ya se pueden utilizar para tratar a los pacientes con las enfermedades más graves y ya puedes comprobar atractivo no sé qué es eso su próximo turno es el domingo a las 6 de la mañana dinero ganado 500 y creo que Dyske también censo ayudante de vestuario pues sí festival de especies oye yo sé que el capítulo se está haciendo muy grande os iba a decir nos vamos al festival de las especies acarícialo ¿qué te pasa? te falta diversión mi amor ven yo sé cómo os podéis divertir pero yo no voy a ser yo quien os haga divertiros así así que vamos a venir aquí ay Dios mío todo lo que hay aquí todo esto hay que limpiarlo lo voy a limpiar yo porque soy buena gente esto aquí mi vida cámbitela tú no quiero que te cambies esta técnica date una ducha rápida eh una ducha rápida rapidísima vamos es que yo iría al festival de las especies voy a ir y lo voy a dejar ahí el episodio ir con Dyske y Dios está por aquí no vamos solo con Dyske es que a lo tonto a lo tonto voy a voy a guardar la partida porque hemos ascendido nos hemos comprometido han pasado cosas hola abuelo que bueno pues no contábamos con ellas hay que expresarle devoción a Dyske que es lo que ella quiere y nos vamos ¿vale? relájate si está enfadado por el beso de Poroxade venga no es me caso cállate y es mi caso venga eso es expresar devoción a ser el tonto ¿qué te pasa? que está contaminado el medio ambiente festival de la luz también ¿él con ella? no para eso y yo lo hace mucho ¿no? vale vamos aquí como tenéis hambre Zamore con la abuela ¿quién te llama? llevar amigos Adaiski ya estoy aquí podemos probar suerte en grupo y después recoge todo lo que es esto un tomate y después cosecha todo ¿vale? y encima leones Plum ha superado lo más picante de todas las comidas picantes tiene derecho a la realidad de ser la campeona del curry el horario llamo para informarte de aquel abuelo de con qué condiciones nos han dado una camisa por ¿por qué está enfadado? si no está enfadado cosechar tú no cosechas nada ver la actuación no, no, no ven acá ven acá ir aquí vamos a sacar una foto ven aquí ahí había una planta vaca mírala que me muero cosechar todo cosechar todo también ¿por qué quieres cosecharlo todo? tío qué pesado ¿está contaminado o qué? cálido sol luna llena que la calidad del aire es mala tiene que ser ¿no? jugar bajo la lluvia no, no, no ven acá ven acá vamos a sacarnos una foto que nos vamos a hacerse foto con Daisuke os prometo que me encantan ya me están empezando a gustar mucho más ¿no? ¿se han casado? bueno, no se han casado se han comprometido no sé de verdad no sé qué pensar no sé qué pensáis vosotros no sé nada por una parte digo madre mía que se quiso casar con nosotros se quiso venir a vivir juntos pero al final yo no iba a dar el paso de que Bloom lo hiciese entonces creo que él dio el paso como no sé no sé me gustó me gustó que diera el paso sinceramente me ha dejado un poco desconcertada pero me gustó que viese el paso así que no sé dejadme abajo en los comentarios qué opináis vosotros porque para mí es muy importante vuestra opinión ya que sois vosotros los que decidís mayoritariamente todo lo que ocurre en todos los episodios y todos los capítulos ¿vale? así que nada con estos dos me voy a despedir yo espero que os haya gustado que si es así no olvidéis dar al botoncito de me gusta que os quiero muchísimo y que hasta mañana ¡Mua!